...del premio Mar de Chico justamente, ni que lo hubiéramos ensayando, te digo. Salió perfecto. En este caso vamos a invitar a Julia Martínez Alonso a... No, perdón, me equivoqué, perdón, por distraerme, por charlarte a vos. Vamos a entregar premios para Juegos de Guerra de Bruno Escopazo, para quien pido un fuerte aplauso y dos menciones especiales por El Gatito, por Argentina y Modesta Historia de un Sulfoso de Rochón de Gonzalo Rimondi. Entrega Elías Cumpe, miembro del jurado infantil, ahí lo dije bien, Elías, y recibe en nombre de todos, Julia Martínez Alonso, ahí lo dije, perdón, Julia, en representación de todos los niños que disfrutaron de la sección. Mirá qué belleza, yo vi cómo te vestías, estabas tan linda, tan linda. Pido un fuerte aplauso. Y llegamos al micrófono, bajamos el alzamo, bajamos el micrófono, ¿cómo hacemos? Bueno, quiero felicitar a los directores y gracias. Gracias. Felicitaciones, muchísimas gracias, muchas gracias.